Hola amigos de Bogotá de la Carta.com, yo soy Lisa y nos encontramos acá en la feria del libro 2018 para visitar cada uno de los pabellones y enterarnos de qué libros están ofertando, qué invitados y qué actividades se estarán realizando no solamente hoy viernes sino de aquí al cierre. Así es Lisa, saludo también a la gente de Bogotá de la Carta.com, yo soy Daniel, estamos aquí en la feria del libro, hoy viernes hay entrada gratis desde las 6 pm, hay sin duda actividades para toda la gente, para toda la familia, los esperamos aquí que acá no cabe un alma más. Entonces ya saben, no se lo pueden perder y la invitación es para que nos acompañen en este recorrido. Y ahora nos encontramos aquí en el stand Memoria Histórica Fuerza Pública con Angelo, quien está en el lanzamiento de su libro, Huellas, Arte y Memoria. ¿Cómo estás Angelo? Hola, ¿cómo vas? Gracias por estar acá. Bueno Angelo, cuéntanos un poco acerca de este libro. Bueno, básicamente el libro Huellas, Arte y Memoria recoge la obra de dos artistas plásticos, uno que es un capitán retirado del ejército, él aborda su temática a través de la pintura, habla un poco acerca de todos esos militares que también han sido víctimas del conflicto. Por ejemplo, Descontamina Colombia registra que el 61% de las minas antipersona han sido víctimas militares. Entonces, este libro quiere mostrarle al mundo, quiere contarle un poco a la gente de cómo los militares realmente también hacen parte de las víctimas y de toda la labor que realizan. La otra parte la toco yo, yo también soy artista plástico, bueno mira, esta es una de las obras como más representativas del maestro Toledo, se llama Equilibrio, habla un poco de todo lo que vivió en las fuerzas militares y cómo cuando salió las fuerzas militares entonces, quiso seguir sirviendo a la patria pero ya por medio del arte, entonces digamos es un autorretrato que me parece muy interesante hablarlo acá porque a él le gusta mucho. De todas esas historias que tienes en tu libro, ¿cuál es la que más recuerdas y por qué? Bueno, claro que sí, mira, a ver, te voy a mostrar. Hay dos en especial que me gustan bastante, esta, que la denomino Madres también y hay una frase con la que me gusta expresar esta pintura y es una mujer militar se preocupa por su hijo y por los hijos de otros, entonces creo que es muy importante hablar de eso porque nosotros vemos una mujer militar y jamás pensamos está sacrificando su tiempo con sus hijos por defender los hijos de otros, entonces me parece muy importante mostrarla por eso, les puedo mostrar esa fracción que desconocemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos aquí en la carpa comercial El Frente del Pabellón 12 con José Fernando Uno de los libreros encargados de la sección De libros más antiguos, raros y curiosos ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo están? Bueno, cuéntanos cuál es el libro más antiguo que tienes El libro más antiguo que tengo aquí en el stand Es un libro de Aristóteles Se llama De Anima Es de 1616, es un libro en latín Bueno, ¿y cuál es el libro más raro que podemos encontrar acá? El libro más raro Hay un libro extraño Que le ha parecido a mucha gente muy curioso De estampillas De todos estos libros que vamos a encontrar acá ¿Cuál es el más costoso? El libro más costoso que está en la primera edición De 100 años de sol Lo estamos vendiendo en 6 millones de pesos Ese es el libro más costoso del stand Y yo creo que es uno de los más costosos de la feria Si no el más Podría ser También después de la feria Pueden ir a la carrera octava con 12 12B22, noveno piso A la librería Biblio Floscar Donde encontrarán una cantidad de libros interesantes Importantes Y raros, curiosos, primeras ediciones Bueno, ahora nos encontramos acá en el Bibliobús Cuéntanos un poco de qué trata esta idea El Bibliobús es la estrategia bibliotecaria móvil de la Secretaría de Educación Nosotros vamos por todos los colegios distritales Realizando actividades de fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura de nuestros estudiantes ¿Qué es lo que pueden encontrar no solamente niños, sino adultos aquí? Aquí tenemos actividades, concursos, regalamos libros Actividades y tips para las familias Para que sepan cómo leer y crear ese hábito de lectura En sus hijos y en todo su núcleo familiar ¿Cómo están? Seguimos aquí desde Bogotá La Carta Estamos aquí en el pabellón 3 En el stand 210 de la Casa de Poesía de José Asunción Silva Estoy aquí con Alma, que nos ha acompañado y un poquito Alma, cuéntanos qué ha pasado en lo que lleva a la Feria del Libro ¿Qué les falta por hacer hoy? ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, nosotros somos la Casa de Poesía Silva Durante esta Feria del Libro, pues tenemos Somos la única librería especializada en poesía dentro de la Filbo 2018 Tenemos una variedad inmensa en poetas colombianos y poetas de todo el mundo Tanto clásicos como contemporáneos Y también se pueden enterar de las actividades que tenemos En la Casa de Poesía Silva, en la Candelaria, en el Centro Histórico Porque este es un pequeño escaparate de todo lo que pueden encontrar allá En la Casa de José Asunción Silva ¡Gracias! 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 Bueno, esto fue todo por hoy viernes Pero recuerden que la Feria continúa hasta el próximo miércoles 2 de mayo, Daniel Así es, Lisa Todavía quedan muchos más eventos, invitados, actividades para toda la familia Y sobre todo libros Aquí en la Feria del Libro 2018 Recuerden que la información de este evento Y de todo lo que ocurre en Bogotá está aquí En bogotalacarta.com ¡Chao! ¡Gracias!